Israel aseguró el martes que unos 1.500 milicianos de Hamas murieron en su territorio. Cientos de hombres armados del movimiento islamista palestino franquearon el sábado la frontera y se infiltraron en localidades del sur, donde mataron a personas en sus casas y secuestraron a otras que se llevaron a la franja de Gaza. Desde entonces el ejército israelí bombardea masivamente el enclave palestino gobernado por Hamas y que hace 16 años está bajo un bloqueo del Estado hebreo, con el que controla los bienes y las personas que cruzan la frontera. Israel impuso el lunes un asedio total en este territorio, según su ministro de Defensa, para que no llegue ni electricidad, ni comida, ni agua ni gas. La ONU advirtió que este tipo de medidas van contra el derecho internacional humanitario. La imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario. Toda restricción de la circulación de personas y bienes para aplicar un asedio debe estar justificada por una necesidad militar o puede equivaler a un castigo colectivo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas indicó que más de 187.000 personas del enclave palestino se han visto obligadas a desplazarse. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud pidió el martes la apertura de un corredor humanitario para enviar material médico esencial a la población. Mientras tanto, el brazo armado de Hamas amenazó el lunes con ejecutar a los rehenes secuestrados en Israel cada vez que haya un ataque sin previo aviso contra su pueblo. En Irán, el guía supremo, el ayatolá Ali Khamenei, negó una vez más que su país estuviera involucrado en la operación del grupo islamista, al tiempo que reafirmó su apoyo a la causa palestina. Besamos la frente y los brazos de los valientes jóvenes palestinos y los diseñadores de las operaciones. Estamos orgullosos de ellos. La tensión también escaló en la frontera norte de Israel con Líbano, donde el ejército israelí informó que abatió a varios sospechosos armados que habían penetrado su territorio. La infiltración fue reivindicada por la yihad islámica, otro movimiento islamista palestino.